¿Qué es la dexametasona? 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 ¿No se ha demostrado que este tratamiento se pueda utilizar de manera preventiva o en personas con síntomas leves? Efectivamente, mira, este es un estudio que lo hicieron en Londres, ¿verdad? Donde lo que hicieron fue dar dosis bajas de dexametasona, que luego podemos explicar un poquito más de este medicamento, que es un antiinflamatorio potente. Y lo dieron durante 10 días para pacientes que estaban graves en los hospitales y solamente a dos tipos de pacientes graves. A los pacientes que requerían oxígeno y a los pacientes que estaban con un tubo conectado a una máquina y la máquina te mete aire y saca aire. O sea, respira por vos porque tus pulmones por sí solos no pueden respirar. En este sentido, entonces, ¿cuáles fueron los principales resultados? Lo primero es que uno de cada 25 pacientes, que estás hablando alrededor del 4%, que requerían oxígeno, disminuyeron el riesgo de morir. Pasaron del 25% que fallecían al 20%. Entonces, ese fue el primer encuentro. Solamente con estos pacientes complicados que requerían oxígeno, porque hay pacientes complicados que no necesariamente requieren oxígeno. En este caso, para ese tipo específico de pacientes dentro del hospital. La segunda observación que se hizo y que ya se presentó como un resultado, fue que uno de cada ocho pacientes, que eso te equivale alrededor del 13%, disminuyeron el riesgo de morir. Entonces, morían un 40%. Ahora murieron un 28%. Mira, pero recordemos lo siguiente, estos son pacientes intubados. Y yo quisiera aquí recordar que el 80% de la gente va a tener una gripe leve o moderada. Que solamente el 20% se va a complicar. Que ese 20% que se complica 15% va a requerir cuidados intensivos. Y apenas un 2.5% va a requerir intubación. Entonces, a ese 2.5% es a donde se ha visto una disminución de alrededor del 13% en la mortalidad. O sea, estos medicamentos son solamente específicos para eso. Están tratando de revisar otros estudios también. Los estudios anteriores decían que no funcionaba, ¿verdad? Ahora, ahorita con la dexametasona, parece que con este estudio sí está funcionando. Van a proceder a revisarlo. Como siempre, vos sabes, los políticos se adelantan y de repente ya los ponen en los protocolos como para dar una respuesta. Yo creo que uno tiene que tener paciencia en el sentido de esperar que esté todo totalmente revisado porque podemos hacer prejuicios. Es un medicamento que te puede dañar también, no solamente te puede dar beneficio. Y recordemos que no es para prevención, ¿verdad? Al contrario, está contraindicado todo lo que son los esteroiditos, los antiinflamatorios, ¿verdad? De este tipo al comienzo porque más bien te disminuyen la defensa y si tenés una infección de hongos, por ejemplo, te la aumenta. Si tenés una infección viral, también podés tener más problemas por tomarlo, ¿verdad? Entonces, diríamos que este es ahorita el resultado. Para resumirlo, es un tratamiento específico para pacientes determinados que están en el hospital grave y que están o con un tubo respirando por una máquina o que son pacientes que están requiriendo oxígeno. Doctor, he escuchado mucho de propuestas de médicos, inclusive médicos centroamericanos que están hablando de usar antiinflamatorios en el proceso para disminuir los efectos del virus. Usted lo ha escuchado también hablando sobre hay que buscar cómo atacar los síntomas y no tanto. Si vos no tenés síntomas, pues no tenés por qué tomar otro medicamento que no vaya a contrarrestar los síntomas. ¿Cuál entonces debería ser el criterio para usar no los antiinflamatorios? El criterio es el siguiente. Uno tiene que estar claro de que esta es una enfermedad que ataca cuatro cosas y que se juntan. Primero te ataca el pulmón, después te ataca todos los órganos y ahí sale el por qué puedes tener problemas en la piel, por qué puedes tener diarrea, por qué puedes tener conjuntivitis producido por este mismo virus. No tenemos otro virus nosotros conocidos que sea capaz de agredir a todos los órganos. Normalmente el virus que te da diarrea se te concentra en aparatos gastrointestinales, de hepatitis en el hígado, el de la meningitis en las capas que recubren el cerebro. Son mono órganos, o sea, atacan a un órgano, pero este es capaz no solamente de atacarte primeramente el pulmón, sino toditito los órganos del cuerpo, que te puede llevar a un mal funcionamiento de los mismos. Después te altera el sistema de coagulación y pueden tirar coágulos que son como piedritas que te pueden tapar las arterias que alimentan el cerebro o el corazón y puede fallecer por eso. Y luego te modifica el sistema inmunitario y enreda al mismo diciéndole, mira, estas células que vos tenés que son sanas, estas son tus enemigas. Y entonces es como que te agarras un cuchillo y te metes en la cara y en el pecho. Entonces comienza a autoatacarse el cuerpo. Todo eso se produce y efectivamente la infección va acompañada de inflamación. O sea, cualquier tipo de infección va acompañada de inflamación. Fíjense bien que son dos cosas diferentes. Si te golpeaste, inflamas. Y todos sabemos, pues te golpeas y se te inflama la parte que te golpeaste. Pero no se te infecta. Pero cuando hay infección, siempre hay inflamación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el tratamiento no puedes dar como que fuera receta de cocina a todo el mundo. El tratamiento es en base a los síntomas. O sea, si vos no tenés diarrea, ¿para qué te voy a dar un antidiarréico? Si no tenés fiebre, ¿para qué te voy a dar un medicamento para la fiebre? Mira, inclusive hemos visto combinaciones que uno tiene que tener cuidado de antigripales y cosas porque el mismo antigripal trae acetaminofén. Entonces, podés tomar una dosis mucho más alta de acetaminofén y solamente podés tomar, digamos, 4 gramos al día. Después de 4 gramos ya vas a comenzar a sentir efectos tóxicos. Y después de, creo que son 10 o 12 gramos al día, inclusive te podés morir. Entonces, lo importante es que estemos claros que esta es una enfermedad que su tratamiento es dirigido hacia los síntomas que usted tiene. Y de esa manera lo tenemos que manejar. Ahora, no enredemos el tratamiento en el paciente leve, en el paciente moderado, que el tratamiento en el paciente que está complicado. Ese dejemos a los médicos hospitalarios y médicas del hospital para que le den el tratamiento que es diferente al que está afuera. Entonces, desgraciadamente hay mucha gente, a lo mejor por ganas de ayudar a alguno. Yo creo que en el caso de los médicos no es por ayudar, que lo están haciendo porque yo creo que uno tiene que revisar. Ahí está escrito, ahí está la OMS, la OPS, el CDC. Hay de todo, hay suficiente información científica en el mundo y fuentes confiables que están puestas, inclusive, en la página del Comité Científico Multidisciplinario, el Comité Científico Multidisciplinario.org, donde uno tiene que informarse, ¿verdad? Y entonces, recuerden que cada paciente, cada persona es un mundo. O sea, yo todavía la pastilla que tomo yo para el dolor de cabeza, te la doy a vos, a lo mejor a mí me la quita en la media hora y a lo mejor a vos no te la quita o te la quito un poquito. Doctor, y partiendo de toda la información que nos ha compartido el nicaragüense, creo que en el mundo ha ocurrido que apenas hay una propuesta como es este fármaco, todo el mundo corre a comprarla y a tomarlo, uno, de manera preventiva o a lo mejor a tomarla cuando no necesariamente la requieren. ¿Qué consecuencias puede tener que empecemos a tomar, uno, este medicamento de manera preventiva, o dos, que la tomemos sin requerirla? Sí, bueno, primero recordemos que en Nicaragua, a diferencia de la mayoría de los países, nosotros no tenemos control sobre las farmacias. O sea, cualquier persona que va a la farmacia puede comprar cualquier medicamento. Aquí solamente los medicamentos, los medicamentos que son, digamos, específicos para algunas cosas para ponerte tranquilo, para que son, le llamamos psicotrópicos, pues que tienen que ver con el manejo de si estás muy estresado o el manejo de gente con convulsiones, etcétera, es con receta médica. Pero el resto, pues aquí cualquier antibiótico, cualquier medicina prácticamente puedes comprar en la farmacia de aquí. En el resto de los países, no. Todos los medicamentos se tienen que comprar con receta médica, excepto los que te ponen fuera de la farmacia, ¿verdad? Que inclusive siempre tu médico te tiene que preguntar qué medicamento está tomando. Mira, si es que le receto a algún otro médico, qué medicamento está tomando usted, que venden en la calle, pues, o que está fuera de la farmacia, y qué plantas medicinales usted tomando. Esas son tres preguntas importantísimas, porque los tres pueden mezclarse y crear dificultades. Entonces, la dexametasona es un medicamento antiinflamatorio que lo utilizamos básicamente cuando la gente tiene alergia. Se utiliza también para pacientes que tienen asma, que tienen infecciones, perdón, que tienen inflamación en los pulmones. Se utiliza para lupus, que es una enfermedad autoinmunitaria del mismo cuerpo, el mismo cuerpo te ataca. Se utiliza también para artritis, para problemas en las articulaciones. Esas son, digamos, las principales recomendaciones. Y es un medicamento que si vos lo das, tenés que darlo, o sea, tenés que estar, no podés suspenderlo de una sola vez, porque si lo suspendes, va a causarte problemas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si vos tenés hongo, se te van a aumentar los hongos. Si vos tenés una infección, se te va a aumentar la infección también. Si vos te vas a vacunar, hay vacunas que no funcionan, sobre todo las vacunas de células vivas, ¿verdad? Porque una vacuna es una sustancia de, en este caso puede ser un virus que esté muerto, un virus que esté debilitado, o una fracción o una proteína de ese virus que se le aplica a uno casi siempre a través de inyección, excepto la poliomielitis, que es una vacuna viral, que es oral. Y entonces tu cuerpo comienza a defenderse. Y como el virus está debilitado, le ganas rápido. Como solo a lo mejor es una proteína del virus, entonces podés lograr los anticuerpos. Hay diferentes maneras, pero la vacuna es diferente al medicamento. Entonces si estás tomando esto, no podés tomar esta cosa si padeces tuberculosis, osteoporosis, malaria. No podés tomar este medicamento. No es un medicamento, digamos, no es un acetaminofén, pues que hasta el acetaminofén hace daño ahora, porque te puede dañar el hígado. No es un medicamento, digamos, que debe ser de uso rutinario en el país. De hecho, te voy a decir, y eso es peligroso, porque no lo vean a tomar, por favor. Gente que padece de la presión alta, vos me das este medicamento y se le aumenta la presión. Por eso es que es importante que siempre usted consulte a su médico, a su médica, porque si fuera tan fácil esto, si, si, o sea, lo metemos los datos en la computadora, a ver, tengo esto, track, 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 me dice cuánto es, meto, me saca la factura, como que fueran caramelos, me saca los medicamentos y ya me los tomo. Pero lamentablemente no es así, pues. Todavía nos necesitan a los médicos y a las médicas, para poder hacer el balance, que si este medicamento le da más beneficio que prejuicio, porque siempre, siempre tenemos que estar valorando eso. No hay medicamento que no sea beneficioso y que al mismo tiempo no sea dañino. Entonces hay que poner en la balanza esto. Igual que, por ejemplo, tomas un montón de medicamentos, como hay unos antivirales, que te, uno, en el mismo antiviral hay un medicamento, antigripal, perdón. En el mismo antigripal hay un medicamento que te sirve para secar la flema y otro que te sirve para sacar más flema. O sea, por eso es que es importante tomar los medicamentos separados, no tomar esos medicamentos que están todos mezclados, sobre todo si no sabemos los beneficios que se tienen. Doctor, me quedan dos temas que yo creo que deberíamos de tenerlo presente. Uno, que cualquiera que sea sus síntomas o el nivel de gravedad o no de la enfermedad debe hacerse acompañar de un médico. Porque, insisto, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que nos recomienda la vecina o lo que le funciona a alguien más y no necesariamente por lo que usted está diciendo ocurre así. Y la otra cosa que también es una lección que usted decía también, no solamente es el medicamento convencional, sino también el medicamento natural. Hay que tener claro qué es lo que está tomando y decirle a su médico. Efectivamente. Las reacciones se pueden dar por medicina química o medicina occidental o por plantas medicinales. Pues yo no soy experto en plantas medicinales, pero sí tengo colegas médicos que me han enseñado mucho. Y, por ejemplo, vos no puedes darle a los niños menores de 5 años, no puedes darle embarazada, excepto, creo que es jengibre, no estoy totalmente seguro. No puedes hacer mezclas de varios test, porque puede haber problemas. En ese sentido es importantísimo. Pues el Ministerio de Salud tiene también un instituto de medicina natural. Ya hay lugares aquí. Obviamente en el Caribe se utiliza más, porque ahí tenemos los médicos tradicionales, los curanderos y la gente que utiliza muchas plantas medicinales, que tienen mucho conocimiento de eso. Pero hay una serie de plantas que te puedo decir yo, por ejemplo, en 1980, recuerdo perfectamente que ya nosotros, en la década de los 80, ya teníamos investigado más de 80 medicamentos, que eran plantas naturales, lo investigamos con Europa y lo investigamos con Colombia, y hasta se sacó un libro en el cual eran plantas que ya se habían demostrado su eficacia. Entonces, tenemos médicos que son especialistas o que hicieran posgrado en lo que se le llama medicina, de plantas medicinales o medicina complementaria o medicina alternativa, le dicen diferentes sinónimos, que te permiten y te garantizan que esa gente que sabe, que son especialistas en eso, te pueda decir qué es el medicamento que se debe hacer. Y yo los invito a ustedes que puedan darles el contacto, que inviten a médicos y médicas que manejan este tipo de medicamentos. No es mi campo, ¿verdad? Sí estoy claro, por ejemplo, de que muchos de ellos funcionan, pero como todo, tiene que ser tomado en el momento adecuado, en la dosis correcta y con la frecuencia que se requiere. Doctor, muchas gracias. Y le voy a pedir, me quedaron varias preguntas, pero por temas de tiempo no la pudimos. Por ejemplo, a mí me encantaría hablar en algún momento sobre que dicen algunos médicos en Italia y en otros países que el nivel de letalidad del virus en estos países y probablemente en los nuestros, inclusive, ha disminuido. Pero le voy a pedir, por favor, que sea en otro momento que podamos conversar sobre ese tema y si eso es posible, ¿verdad? ¿Le parece? Sí, sí, claro que sí, podemos conversarlo, no hay ningún problema a la hora que quieran. Aquí estamos para educar y en función de todos los medios de comunicación de este país, que el objetivo fundamental del Comité Científico Multidisciplinario es alertar y educar basado en los últimos conocimientos científicos en el mundo. Muchas gracias, doctor, por atender siempre nuestra comunicación y nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.